Música Seguramente se estarán preguntando ¿qué es esto? Y es que estamos en Puerto Rico, vinimos hasta un banco de levadura, porque esto es levadura líquida y vamos a aprender un montón de esta innovación que tenemos en este municipio, junto al profesor Pablo Medina, que nos va a contar un poquito cómo surgió este proyecto del banco de levadura. ¿Cómo estás Pablo? ¿Cómo surgió esto? Hola, buen día. Gracias por visitarnos y por socializar esto que estamos haciendo. Bueno, este es un sueño que tiene más de 10 años, sueño de muchos cerveceros, no solo mío, y surge como proyecto de todo lo que era un clúster de misioneros de cerveceros. Bien. Bueno, contanos un poquito más sobre el proceso de la levadura. ¿Cómo es que se obtiene esta levadura líquida? ¿Cuál es el proceso? Bueno, en principio empezamos comprando levadura que es específica, levadura líquida de fábricas del exterior básicamente, y lo que hacemos en este lugar es guardarla, preservarla o conservarla por un tiempo indefinido. La levadura tiene su vencimiento en el estado que viene, sea líquida o sea seca, y nuestro trabajo es llevar eso a nivel microscópico, a conservar, y guardarla en un medio de preservación que es un criopreservador, sería la palabra, y con eso permite que la levadura quede guardada por más de 10 años, y bueno, en ese interín de 10 años volver a darle vida y volver a guardarla si es necesario. Así que, digamos, esto se llama banco de levadura por ese fenómeno de guardarla, preservarla, conservarla con buena salud y vitalidad, para que después del día de mañana algún cervecero pueda utilizarla o reutilizarla. Claro, bueno, nos movemos un poquito y vamos viendo toda la cantidad de herramientas y de máquinas que tenemos acá en este laboratorio. A ver, contame un poquito. Bueno, esto es el Ultra Freezer, es una super heladera que nos sirve para conservar. Esto es parte de la forma en la que guardamos, este es un líquido de criopreservación, y de esta forma se guardan las levaduras en su líquido de conservación, y de esta forma, una vez que están congelados, a la temperatura del régimen, ya quedan preservadas como en este caso. Bien, y esto queda preservado entonces, Pablo, hasta 10 años, me dijiste. Exactamente, antes de los 10 años lo que volvemos a hacer es a estas células que están dormidas, por decirlo así, le volvemos a dar alimento, ponerla en régimen, y de esa forma no se mueren. Digamos que esa es la forma de trabajar con ellas. Bueno, y mientras nos vamos moviendo un poquito para seguir viendo todas las maquinarias que tenemos acá, en lo que se invirtió, ¿no?, para que sea posible este banco de levadura. Anda contándome un poco, Pablo, que estoy muy interesado sobre esto, ¿cuáles son los beneficios que trae para la industria cervecera este banco que es único, ¿no?, en la región? Así es, bueno, uno de los beneficios es tener... En realidad la que hace la cerveza es la levadura, y nosotros, según el origen, la cepa, digamos, va a dar distintos perfiles aromáticos, sensoriales en la cerveza, y con eso podemos replicar estilos de cerveza a nivel internacional o crear estilos propios. Entonces, el abanico de tipos de levadura líquida son muchísimos. Digamos, hoy en día desconozco la cantidad de levadura que hay, se usan, pero son más de 100, para que tengamos una idea. El formato de levadura seca es muy limitado, podemos hablar de 20 o 30 en este momento, y el perfil sensorial de la misma levadura que en estado líquido da un sabor, un gusto óptimo, en formato seco cambia muchísimo. Entonces, lo que hacemos con este banco es elevar la calidad sensorial de la cerveza y darle una amplitud al productor cervecero para que él pueda elegir qué hacer. Claro, para que pueda elegir, ¿no?, cuáles son sus artesanías. Bueno, Pablo, me contaste también que trabajan los chicos de la EPET número 10 acá, que vienen a estudiar un poco sobre esto. Es así, digamos, para que esto funcione, se hizo un convenio entre el municipio, que es quien, por cual se ha obtenido el ANR, el Banco de Levadura, se crea, y en convenio con la EPET número 10 de Puerto Rico, alumnos vienen a hacer sus pasantías y, bueno, a aprender a trabajar microbiológicamente con elementos de laboratorio de análisis microbiológico y a trabajar con levadura. Básicamente, lo que estamos haciendo con ellos es guardar cepas de levadura en el banco de frío y, poco a poco, ir haciendo toda la réplica desde una célula hasta tener medio litro, un litro, tres litros de cerveza y controlar sensorialmente la calidad de ese inóculo que ellos prepararon. Bueno, muchas gracias, Pablo. Nosotros vamos a ir a hacer un brindis, a ver y comprobar la calidad sensorial de la cerveza. Sé que es temprano, pero vos quedate prendido a la pantalla de Canal 12. ¡Gracias!